Y en noticias de última hora, Ecuador está sumamente arrepentido después de las sanciones económicas y las repercusiones políticas que tuvo el gobierno de Daniel Novoa en Ecuador. Vamos a ver lo que está pasando porque esto, esto es nuevo. Así nos gusta ver a la fachiza, compartía Juan Carlos Rocha, usuario de TikTok, dice, luego de que Estados Unidos ignoró a Daniel Novoa y lo dejó a su suerte, vuelve este invasor a pedirle perdón a México. Vamos a ver las declaraciones del presidente de Ecuador. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que vería que soy el Ejecutivo, sea burlada. Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar y posteriormente llevar a México es una persona que ha sido condenada por dos delitos. Creo que sería mejor si volvemos a tener relaciones diplomáticas con México para la lucha contra el narcotráfico. Es un problema global y es un problema que está pasando en todos lados. Como decía, con la cola entre las patas vuelve el perro arrepentido. Por esto es el miedo, porque se van a llevar a cabo las medidas en contra de Ecuador. La Corte Internacional, justamente hace un momento, la Corte Internacional anuncia cuando se determinará medidas contra Ecuador tras el asalto a la Embajada de México. Esto a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado oficial de Twitter, la Corte Internacional indicó que el próximo 23 de mayo se realizará una sesión pública a las 3 de la tarde en Palacio de la Paz de la Haya, en la cual el presidente del tribunal, Nahuaf Salam, dará lectura a la resolución sobre la solicitud del gobierno de México contra Ecuador. El 23 de mayo, jueves 23 de mayo, la Corte Internacional de Justicia emitirá su orden sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada en México relativo al asalto de la Embajada de México en Quito, Ecuador. Y bueno, abandona Joe Biden, o sea, tiene un problema mayúsculo con el tema de la migración, tiene problemas con su base electoral, tiene un 20% de apoyo menos que en el 2000, que hace unos años. Y bueno, es lamentable la actitud que tiene. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando, amigos, amigas? Que Daniel Novoa siempre dice, no, sí, yo con México. Ya más bajadito de tono. Ya más bajadito de tono. Pues no que muchos huevos, como se dice coloquialmente, y discúlpeme el lenguaje, pues llegó muy huevudo. Y no, que yo contra México, que Mela Pérez Prado, se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos le dieron una patada en el Culiacán. ¿Por qué? Porque el presidente le dijo a Joe Biden, a ver, déjense de ambivalencias. Ustedes dicen que ni condenan acá y ni condenan allá, pero con el tema de Ucrania, ustedes sí quieren que México se posicione. No tienen por qué posicionarse. Pero también no hay que ser hipócrita. Es muy interesante lo que está pasando con este presidentucho, hay que decirlo, le quedó muy grande la yegua, como dice la canción a Daniel Novoa, el cargo. Y hoy se enfrenta con una realidad, que enfrenta sanciones económicas. Y en Ecuador eso es lo que más le pesa a su gobierno. Te saludo con mucho gusto, Albino Córdoba. Hola, Iber Alejandro, amigas y amigos. El tema de Daniel Novoa reviste relevancia porque se tuvo que arrodillar finalmente y decirle, presidente AMLO, yo no quiero problemas con usted. A ver, México fue un país, desde luego, y hablo de los gobiernos frianistas, que en cuánto tiempo nos tuvieron como el patio trasero. Ah, sí, no, es borolas. Dale unos pistos y dale un billete y que se vaya. O sea, siempre fue así, no había respeto para este país. Lo que ocurrió en Ecuador es una violación al país, a la patria. O sea, si el presidente ha mandado por un tubo a los gabachos, que la DEA quiere entrar con más elementos, no hay permiso. Es nada más para que hagan sus operaciones en sus embajadas, no para que vengan a hacer operativos aquí. Si anteriormente se daban las órdenes desde la embajada de los Estados Unidos, ya no son esos tiempos, entiéndanlo. O sea, Daniel Novoa sabe que enfrenta una problemática seria. Y el presidente no ha dejado el tema de lado. Ha estado atento. Porque no se puede entrar a la embajada de un país porque es considerado territorio nacional. Es decir, esa embajada es territorio mexicano. Esto tiene el equivalente a una invasión a un país. En términos diplomáticos, eso es lo que representa. Es algo que no se había visto en muchísimos años. Una irrupción de un equipo táctico especial en contra del gobierno de México. Y es contra el gobierno de México porque es una embajada. El asunto aquí es, ahora anda con un... O sea, cambia el discurso el presidente de Ecuador porque sabe que se inician las audiencias, el juicio, la corte interamericana y que lo puede llevar a sanciones muy fuertes. ¿Se imagina usted que Ecuador tenga, por lo pronto, un bloqueo comercial? Se lo carga el payaso a Ecuador. Así. Es decir, este junior, porque es un junior, el presidente de Ecuador no midió las consecuencias de a quién confrontaba en este contexto. El embajador de México en Ecuador, pues hombre, fue del dominio público. ¿Cómo salió? Tratando de defender la embajada. Luego ya también nos reservamos el derecho a presentar denuncia contra el embajador. En cuestiones diplomáticas, eso no existe. Diplomacia, buen trato, buena relación, no caprichitos de personajes que se sienten muy machitos y menos contra un país, hermano. Ah, es que ahí tenían protegido. No se protegió nadie. De lo que se protege una persona es de la injusticia y estas órdenes no las da ni siquiera el embajador. Van del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de este país. Así es que creyeron que trataban con sus tontuelos, los pendejos, vamos. Y les ha salido sello, y les ha salido sello. Porque ahora sí, no, si nosotros queremos tener una relación con México, ya Novoa sintió calambres. ¿Qué es lo que procede? Pues mire, un embargo económico, que es lo menos que le pueden generar, y para dónde saca sus mercancías, y de dónde compra. No sé si los gabachos siguen teniendo algún poder. Aparte, en este tipo de contexto geopolítico y geoeconómico, Novoa sale perdiendo de todas, todas. ¿No lo sabía? Pues no. Ahora sale muy, muy tranquilito, muy calmadito. Nosotros queremos ayudar. No, ustedes no quieren ayudar. Ustedes quieren tratar a México como el país que dejaron los prianistas. Y a México se le respeta. Qué poca capacidad de ver el calibre del presidente que tenemos. O sea, ya no está Peña Nieto, el payaso de las cachetadas. Ya no está Borolas, que se perdía ahí en su cantina con García Luna en Los Pinos. O sea, tenemos un presidente que está atento a lo que pasa y que no le tiembla la mano, incluso para señalar una y otra vez a los Estados Unidos por cuestiones de financiamiento a grupos políticos en este país. El presidente va a Estados Unidos y la gente lo aclama. A Biden, caray. O sea, tienen que medirle el agua a los camotes porque ahora ya encadito así, este... Miren, queremos tener buen trato. Ah, o sea, ahora sí, ahora sí, después de que hiciste un desorden, después de que invadiste el suelo mexicano, después de que de todo lo que se dio a conocer a través de redes sociales, que fue bochornoso y vergonzante, ahora quieres aparecer como un hombre que quiere, que quiere una buena relación con México. El presidente movió nada más las fichas, hombre. Y no fue tan bravo, porque se ha querido... No, lo bloquea en corto. Una petición a Biden, en corto lo bloquean. ¿Y quién es Biden? Pues es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué esa confianza? Porque el presidente tiene el respeto de sus personajes. A ver, si los gabachos la piensan para venir a hacer aquí, cuento, es como que el presidentillo ese de Ecuador sale con su batea de babas. Digo, y lo que hicieron no es ninguna gracia. En términos diplomáticos, reitero, es una invasión a suelo mexicano. Por eso, inmediatamente, tráiganse a todos los trabajadores, todo el personal de la embajada allá en Ecuador. Y ahora sale Daniel Noa. Perdónenme, por favor, yo soy amigo de los mexicanos. Quiero ayudar en el tema de migración. Quiero ayudar. Ahora sí quieres ayudar. Chinga. Lo que tenemos que ver, porque en términos prácticos, esto es resultado del respeto que se ha ganado el país con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No cualquiera se avienta el tiro. Si aquí el presidente dice hasta de los prianistas, se han portado bien. Se han portado bien. Son algo groseros, pero se han portado bien. O sea, los tiene medidos, cabrón. Que no mida un personaje de estos. Que ni siquiera conoce el país. Y que se aventó como el Borras el tiro. Y ahora, no, y la verdad es que yo no quiero nada, no quiero ningún problema. Cabrón, ahí está la corte internacional. Ahí sí manda Biden, ahí sí mandan los gabachos. Y si le hubieran dado carta abierta, seguiría en su misma postura. Pero como ya sabe que se puede venir un embargo económico, que es de lo más fuerte, a Ecuador, yo necesito estar en buena relación con México. Le temblaron las patitas. Yo creo que creía que iba a tratar con Borola, ¿no? O que iba a tratar con Peña Nieto. Pues estos son los antecedentes que hay. A este país no lo respetaba nadie. Ni nosotros mismos lo respetábamos, porque teníamos gobernantes ratas, saqueadores, apátridas. Hoy el país merece respeto, se lo ha ganado a pulso. Entonces, bien por el, digo, bien por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En sus manos se juega un posible embargo económico a Ecuador por las sanciones que se le pueden venir a nivel global. Porque allá está presentado la denuncia y ahora lo que quiere es que se le hagan baloncita, que ya no le haga nada. Que no le saque, no le saque. Pues no era muy bravo. No, ya no. Entonces, cuando quieres eres bravo y cuando no quieres eres el buen Daniel Novoa, una buena lección para aquellos que no respetan al país, incluidos los gabachos, Iber Alejandro. Sí, aquí los datos, los reacomodos geopolíticos están muy interesantes porque, o sea, a todas luces el presidente da una narrativa. Es el gobierno de los Estados Unidos quien tira la piedra y esconde la mano para empezar y dice ahora se le respeta a México o se posicionan o no. No quieren ser amigos de México. Está muy bien, la verdad. México tiene sus prioridades. México tiene su pueblo de México. El pueblo de México está bien unido. Su pueblo bien unido, bien concientizado, bien politizado. Está siendo observador en todo momento. Y ustedes no quieren tener la amistad de su principal socio comercial. Imagínate eso, Albino. O sea, tenemos por ahí otros camaradas que son de Rusia. A ver si les gusta que negociemos con ellos. Tenemos unos camaradas chinitos también que andan con todo y que quieren venir a poner sus empresas automotrices aquí en México. Sus plantas. Sus plantas, corrijo. Sus plantas. Para empezar a fabricar carros desde aquí de México. BYD se llama la marca. Bueno. Estados Unidos ha tratado de frenar a BYD. Le impone sanciones, aranceles a China para que no llegue. Y a México también le dice a ver, tranquilos. No, no dejen que pongan sus plantas porque se nos cae la economía. Síganle. Síganle. Ah, pues obviamente el presidente sabe con quién está tratando Estados Unidos. Entonces, es interesante ver lo que está pasando. El día de ayer precisamente Roberto Chelius hablamos acerca de eso. Del juez, del amigo de Norma Piña que dice, sí, intervenga. Intervenga, madres. Eso es lo que quisiera. Eso es lo que quisiera. Precisamente Xochitl Galvez y toda su camarilla de ratas. Es increíble. Pero es la verdad. Si lo analizamos en el marco geopolítico, la tensión está tan fuerte que Estados Unidos no se quiso aventar el tiro y le dice a Daniel Novoa, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa a ver cómo le haces para lidiar con tu pueblo que también ya se dio cuenta de la tremenda jalada que fue un acto vergonzoso como decía el maestro Albino, muy bochornoso ante nuestro gobierno que se ha mantenido tranquilo contra Ecuador. Entonces, ¿para qué le estás jugando al vivo? No puedes. No puedes. Y hoy regresa como un personaje, un presidente reconciliador. Págame usted el favor. Y entonces, ¿por qué enviaste a tus policías? ¿Por qué enviaste a tu milicia? O sea, no tienes progenitora. La hipocresía es la definición perfecta de una derecha supina Albino Córdoba. ¿Qué te parece si vamos a más información? Adelante, adelante, Iber. Tenemos más información, amigos, amigas, en noticias de última hora.